Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la .NET 2021. En esta ocasión seguimos con la conferencia online. Ya va quedando poco. Esperemos que el año que viene podamos juntarnos otra vez en manera presencial, que yo creo que es también lo bonito y el espíritu de esta conferencia, la mayor conferencia de .NET en España, al poder juntarnos, hablar, hacer networking, que es un poco lo importante. Yo creo que además a todos nos hace falta un poco este tipo de contacto después de esta pandemia a nivel global. Pero bueno, poco a poco vamos saliendo y hoy estamos aquí para hablar un poquito de arquitectura limpia en ASP Nescore. Contaros un poquito cómo lo hago yo, como siempre desde un punto de vista totalmente opinionado. Cada uno podría tomar cosas o ver cosas. En este caso yo mostraré mi aproximación. Así que me gustaría que cualquier tipo de feedback o comentario o lo que queráis saber. Bueno, pues aquí estoy para ello. Bueno, lo primero de todo es dar gracias a los sponsors, una vez más, porque a Plain Concepts, la organización, por dejarme participar un año más en esta conferencia, que ya llevamos unos cuantos. Y que es verdad que en este caso en solitario siempre está acostumbrado a hacerla con algún compañero. Nada, este año toda la recaudación de las entradas, aunque sabéis que el acceso a la conferencia es gratis, pero bueno, yo siempre lo digo que somos un sector sumamente privilegiado en el sentido de que, bueno, a pesar de la pandemia podemos teletrabajar en remoto y todo este tipo de cosas que, bueno, hacen que deberíamos mostrar esa empatía hacia estas organizaciones, esta gente que, bueno, lo ha estado pasando mal durante la pandemia. Y bueno, en este caso todas las entradas que compréis, pues la recaudación irá destinada hacia la Fundación Goma Espuma. O sea que, bueno, es una buena causa y os animo a todos que todavía hay tiempo a colaborar, ¿vale? Y luego, por último, dar gracias a todos los sponsors, a Microsoft, a Intellekia, a DevsDNA y MyPublicInbox, bueno, patrocinar la conferencia y hacer también esto posible. Como siempre digo, sin sponsor muchas veces estas cosas, pues no serían, no serían posibles, ¿vale? Bueno, pues toca el turno de presentación. Yo me presento, me llamo Luis Ruiz Pavón. Bueno, todo el mundo me conoce como Luru, o sea que podéis llamarme Luru, es casi como tutearme. Y nada, soy lead developer en Plain Concepts y, bueno, lo que hago básicamente es ayudar a las empresas, ayudando con mentoring, con formación, a sacar adelante proyectos y, bueno, si se pueden subir a la nube, pues también me gusta mucho el cloud y, bueno, ahí estoy, para lo que haga falta, ¿vale? Y os dejo ahí también mi Twitter, que es Luis Ruiz Pavón y mi correo electrónico, que es lruiz.com. Como digo, cualquier duda o pregunta que tengáis, pues encantado de poder ayudaros en lo que haga falta. Vale. The Clean Architecture, esta arquitectura limpia, ¿no? Del tío Bob, de Uncle Bob, Robert C. Martin, que, bueno, como decíamos, que durante muchos años hemos visto, pues, que teníamos o habían aparecido otro tipo de arquitecturas, que seguramente os suenan y seguramente muchas habéis ya trabajado con ellas, como era, bueno, la arquitectura hexagonal, también conocida como puertos y adaptadores, Onion Architecture, de Jeff y el Palermo, y, bueno, luego hay muchas más que, bueno, podríamos haberlas citado, pero, bueno, lo importante aquí es que todas las arquitecturas son muy similares y al final lo que tienen es un mismo objetivo entre todas, ¿vale? Que básicamente es esto que veis aquí, la separación de responsabilidades en capas, ¿ok? En este caso es el ejemplo de una arquitectura limpia, pero, como digo, podríais utilizar cualquiera de las otras arquitecturas. Y, además, tienen una cosa en común, que todas abogan por tener este circulito amarillo que tenemos aquí, ¿vale? En este caso es amarillo, que son las entidades o el dominio o como lo queráis llamar, ¿vale? Que al final es el negocio, ¿vale? Ese negocio es el core de nuestras aplicaciones y todas estas arquitecturas lo que abogan es por aislarlo, ¿vale? Aislarlo del mundo exterior, que no conozcan nada, que no sepan de nada, ¿vale? Para que nuestro negocio de alguna manera esté, digamos, a salvo y no esté acoplado a nada. En este caso, y en este tipo de arquitecturas, se consigue con una cosa que se llama la regla de la inversión de la dependencia, ¿vale? Que luego hablaremos de ella. Otro punto importante también aquí es que todas estas arquitecturas casan muy bien con lo que conocemos con Domain Driven Design, ¿no? Por el hecho de aislar el negocio y poner mucho foco en el negocio y todo esto. Pero, bueno, esto no quiere decir, no quiere decir que tengamos que hacer DDD a la fuerza cuando hacemos algún tipo de arquitectura. Podríamos hacerlo o no, ¿vale? Eso dependería probablemente de cuánto de complejo sería a lo mejor nuestro negocio o si para este proyecto interesa o no interesa. Yo he hecho proyectos con arquitectura limpia que no requerían de hacer DDD y simplemente, pues, tener un negocio rico, ¿vale? Cuando digo rico, es no utilizar modelos anémicos. Como sabéis, los modelos anémicos son este tipo de modelos, por ejemplo, en .NET, somos utilizados que no tienen ningún tipo de lógica de negocio, ni validación, ni variantes, que son modelos tipo DTO con propiedades públicas, setter y getters, mutable por todos sitios y que solemos utilizar y que al final lo que ocurre es que toda la lógica de negocio de nuestro dominio, al final el problema es que se encuentra dispersa por toda la aplicación. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué de malo tiene esto en aplicaciones de este tipo? Bueno, pues que si por algún motivo necesitamos hacer un cambio en nuestro core, en nuestras entidades, que pueda haberse afectado en varias partes de la aplicación, si lo tenemos dentro de la entidad, ¿vale? Tenemos esos comportamientos, ese comportamiento y esos datos en la propia entidad que es responsable de manejar esa lógica de negocio, pues lo tenemos disperso, podríamos poner el caso, no sé, por un montón de servicios o lo que queráis llamarlo, ¿vale? Al final, ¿qué ocurre? Pues que si tenemos que cambiar un punto, vamos a tener que cambiar en un montón de sitios. Indudablemente, no es fácil encontrar todos los sitios donde tenemos un código similar y podríamos introducir o llegar a introducir, pues algún tipo de bajo, dejar un comportamiento anómalo. Aparte que luego todo eso no facilita el testing unitario, ¿vale? De este core o de este negocio, porque normalmente si lo metemos en servicio, pues ya vamos a tener algún tipo de dependencia, ¿vale? Entonces, nos encontramos muchas veces con teses donde se hace un uso intensivo, yo diría abusivo, de framework de mocks, ¿no? Para reemplazar framework de mocks o si aunque no utilicemos framework de mocks y hagamos nuestros propios staffs o lo que fuese, pero bueno, abusivo en el sentido de que para probar lógica de negocio estamos dependiendo de muchas entidades. Al final, parecen teses más que de negocio, teses que están probando propiamente el framework de mocks y realmente viendo que funciona y para mí eso es un problema. Por eso, lo que decía, todas estas arquitecturas abogan por eso, ¿vale? Por eso realmente me gustan. ¿Por qué utilizo yo Clean Architecture personalmente? Bueno, utilizo Clean Architecture personalmente porque viendo un poco sus capas, pues se reflejaban un poco con lo que yo venía haciendo en mis aplicaciones ASP and Core y, bueno, por eso decidí. Podría haber, como he dicho, podría haber utilizado cualquier tipo de arquitectura que abogue por los mismos principios, lo que decíamos, ¿no? De aislar el core, de la regla de dependencia y tal, pero bueno, las capas entraban un poco como con lo que yo trabajaba y, bueno, por eso decidí utilizarla. Además, bueno, de leer el libro de Bob de Clean Architecture y estar de acuerdo en muchas de las cosas que escribe, aún no siendo uno de sus mejores libros. Yo siempre digo que no existe nunca una forma única de diseñar arquitecturas y, a pesar de que tengamos una serie de guías, como en este caso nos la va a dar My Clean Architecture, bueno, pues yo he decidido hacer lo que conozco como My Clean Architecture o Mi Arquitectura Limpia, ¿vale? ¿Por qué? Porque digo, porque estos principios me ayudan, ¿vale? Pero, bueno, hay que sentirse libre de poder adaptarlos a las necesidades de nuestras aplicaciones o de nuestras casuísticas. En este caso, como digo, yo le he pegado una vuelta al nombre de las capas porque venían siendo las capas que yo utilizaba y, como creo que casan, pues lo reflejo así, que básicamente ese framework que veis, pues suele ser, en mi caso, normalmente es ASP Nescore Web API porque normalmente trabajo mucho con APIs y luego ya sabéis que, pues, tener una parte frontal o con Angular, con Vue o con React, ¿vale? Con cualquiera de ellas, incluso con Blazor, si quisiéramos. Una capa de infraestructura, ¿vale? Una capa de aplicación y una capa de dominio. Ahí veis un poco cómo sería la estructuración en Visual Studio, ¿vale? O una carpeta física, ¿no? Con nuestra carpeta SRC o Source, con el domain, la aplicación y la infraestructura. Y, al final, como veis ahí, fluyendo las dependencias. Como siempre digo, sentiros libre de adaptarlo a vuestras necesidades. Yo por eso la he llamado, bueno, mi arquitectura limpia o my clean architecture, ¿vale? Al final, lo que producen este tipo de arquitecturas o el software que desarrollamos y producimos con ellas utilizándolas, pues, normalmente tenemos este tipo de cosas que son. Que somos independiente de frameworks. Cuando hablamos independiente de frameworks, es independiente de frameworks, desde mi punto de vista, en esa capa core de entidades. ¿Por qué? Bueno, porque yo, por ejemplo, en mi caso, en la capa de aplicación, por ejemplo, suelo utilizar Mediatory y no deja de ser una librería. No es un framework como tal, pero bueno, es una librería. No sé si podría entrar o no, pero para mí lo más independiente suele ser el negocio, ¿vale? Todas estas, todo este aislamiento que conseguimos a base de la inversión de la red de dependencia, o en el caso del core del negocio también, aislarlo de todo tipo de frameworks y demás, lo que conseguimos es hacer aplicaciones mucho más testables y mantenibles, ¿vale? Que si tenemos ahí, pues, eso, código muy mezclado, muy acoplado, dependencias entre capas, que no fluyen en el orden correcto y todo este tipo de cosas. Luego, conseguimos que sean también independientes de la UI, que eso es importantísimo. Yo en este ejemplo que os voy a enseñar hoy de una lista, de una aplicación para hacer listas de la compra, podríamos probarlo perfectamente con una aplicación de consola, ponerle una serie de comandos y poder ir actuando contra la aplicación y contra el dominio y ser, como digo, totalmente independiente, ¿vale? Pero bueno, sería un, sería perfectamente válido, quiero decir. Luego, independientemente de los stores, cuando hablamos independientemente del almacenamiento, bueno, si yo lo que os comentaba, ¿no? Si hacemos un DDD puro, bueno, ya sabéis que en DDD, bueno, pues, el negocio tendría que estar muy, muy aislado, no conocer esos frameworks y demás. En mi caso, el dominio no conoce esos frameworks tampoco, pero sí que es verdad que están un poco diseñadas con las concesiones que le tengo que dar a Entity Framework, porque soy independiente de almacenamiento. Bueno, sabéis que Entity Framework es una abstracción de la base de datos y podríamos estar utilizando, pues, el sistema de base de datos o el store que soporta Entity Framework, pero sí que es verdad que en mi caso le tengo que dar una serie de concesiones ocultas, desde luego, no vistas para el usuario, ¿vale? Porque abogo también por el tema de la encapsulación, este tipo de cosas, para no tener muchas propiedades públicas y demás, pero, pero bueno, sí, la cosa sería que independiente, independiente, ¿vale? Vamos a decir que no soy en el sentido de que genere unas concesiones a Entity Framework, pero bueno, sí que es verdad que en ese core no hay ninguna referencia a Entity Framework ni nada por el estilo y que puedo probar mi negocio, como luego veremos, de manera independiente. Y por último, independiente de sistemas de terceros, ¿vale? Es decir, que nuestras reglas de negocio no conocen nada del mundo exterior y que si hay algo, algún proceso de negocio que desencadena la llamada o un servicio para lo que sea, bueno, pues no va a tener conocimiento de ese servicio, con lo cual siempre hablamos del tema, lo que decíamos de aislamiento, ¿vale? Bueno, aquí entramos en una parte importante, entonces, ¿cómo hago que ese negocio, esa aplicación, ¿vale?, se vayan aislando de las capas exteriores? Es decir, no conozcan, por ejemplo, aspectos de infraestructura y demás. Eso lo conseguimos con la regla de la dependencia. Y es muy sencilla, es básicamente que esos círculos que habéis visto, ¿vale?, los círculos más internos, ¿vale?, no tienen que conocer nada de los círculos externos, ¿vale? Con eso es con lo que conseguimos la regla de la dependencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si yo en la capa de aplicación tengo que utilizar un repositorio, llamarlo como queráis, o el contexto de base de datos tuviese que utilizarlo, que sería un aspecto de infraestructura que conocería, porque ya parece que voy a conocer algo para eso. Entonces, tendría que poner una referencia a la capa de aplicación, a la capa de infraestructura. Entonces, ya sí que tendríamos un acoplamento, porque cualquier cambio de infraestructura, ¿vale?, lo que haría es, implicaría un cambio, ¿no?, implicaría un cambio en la capa de aplicación. Y yo eso no lo quiero. Entonces, ¿qué hago para invertir la dependencia? Bueno, pues en la capa de aplicación lo que hago es proveer de una interfaz, ¿vale? Lo mismo que en arquitectura hexagonal pondría un puerto. Al final no dejan de ser interfaces. Yo conozco una, o sea, conozco una abstracción, pero no conozco la implementación. Entonces, ¿quién va a, utilizando esa abstracción, crear esa implementación? Pues la capa de infraestructura, que lo que vais a ver es que lo que hará el contexto de base de datos es implementar esa interfaz. Y al final, ¿quién nos va a hacer ahí de pegamento para que la capa de aplicación, al final, se le pase una instancia de ese DbContext? Pues el frame, ¿vale? En ese caso, la web API. Esa es la que defina, pues, el usar Entity Framework con esto y el decir que cuando me pidas un contexto de base de datos, o sea, cuando me pidas una interfaz del tipo Isopingify DbContext, que luego veremos, ¿vale?, que no tiene que ver nada con un contexto de base de datos, pues le pase el DbContext que está en infraestructura, ¿vale? Con eso la parte de la capa de aplicación no va a conocer nada. Y lo mismo podríamos hacer con el dominio. Al final, con lo que jugamos es con esas interfaces, que es lo que nos va a servir de alguna manera para desacoplarlo, ¿vale? El por qué es, básicamente, porque cuando veis una arquitectura en capas, que al final las dos son en capas, pero una arquitectura en capas tradicional, donde sí que hay un acoplamiento, un consumo, ahí es como sí que fluye la dependencia, ¿no? Aquí la dependencia fluiría de la capa de presentación, ya tendría una referencia directa a la capa de la application laser, ¿vale? El application laser referencia sería domain, ¿vale? No iríamos mal. Lo malo es que ya dominio referencia a la capa de infraestructura. Y ahí ya tenemos un problema, porque cualquier cambio en la capa de infraestructura rompería dominio. Hace poco, en una auditoría que estuve haciendo, sería en esta aproximación, y efectivamente cualquier cambio que hacía en infraestructura rompía dominio. Aquí, al final, la regla de la dependencia nos invita a invertir esto, ¿vale? A poner la capa de infraestructura incluso por encima de la capa de aplicación, ¿vale? Con lo cual, ninguna de esas dos, application y domain, application sí que necesita, por supuesto, saber de dominio, ¿vale? Pero ninguna tendría o conocería ningún aspecto de infraestructura, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a desgranar un poquito cada una de estas capas. La capa esa que habéis visto, bueno, dominio, entidades, llamarlo como vosotros queráis, en función de, bueno, de vuestros gustos o os estáis utilizando una aproximación de o no, pero, bueno, es igual. Al final, lo importante es que en esta capa se encapsulan lo que tienen que ver todas las reglas de negocio, ¿vale? Es el core, el negocio de nuestra información, ¿vale? Si no tuviésemos las reglas aquí, pues estaríamos diciendo que estaríamos utilizando, pues, un modelo anémico, ¿vale? Importantísimo. Esta capa no se ve afectada por cambios externos, es decir, un cambio en el sistema de autorización de nuestra web API no afecta al dominio. Un cambio en el repositorio tampoco afecta a nuestro dominio, quiere decir, estamos completamente aislados, ¿vale? Es decir, no nos afectan lo que pase en otras capas, ¿vale? Con eso conseguimos ese aislamiento total y esa para poder hacer al final lo que vamos a ver y veremos en el ejemplo, pues, los test unitarios de turno, ¿vale? Una capita más arriba, esta ya tenemos la regla de negocio, sería la capa de aplicación. También, en muchos casos, la gente suele llamarla use cases o, bueno, eso ya, como siempre digo, para gustos los colores. ¿Qué contiene esta capa? Bueno, pues, todos los casos específicos de reglas de negocio. Por ejemplo, en estos casos de uso se encargan de orquestar el flujo de datos de la aplicación. Como, pues, apoyándose tanto en, como lo vamos a ver luego, en este caso, bueno, podríamos decir que es una especie de repositorio que obtiene un agregado, una entidad esta de dominio y utiliza las reglas de negocio que exponen esos métodos para hacer las modificaciones pertinentes o completar el caso de uso, ¿vale? Que al final son, como decíamos, bueno, operaciones de agregados, operaciones con entidades, ¿vale? Pero la lógica de negocio, ¿vale? Sigue estando en las entidades y es lo único que se encarga en estos casos de uso es de orquestar. Es decir, bueno, pues, saco, luego lo veremos, ¿vale? Más claramente, pero, bueno, miro si esta lista de la compra existe. Si no existe, pues, lanzo un error diciendo que la lista de la compra no existe. Si voy a añadir un ítem, por ejemplo, busco el ítem y hago lo mismo. Si el ítem no existe, pues, lanzo un error. Y, por último, lo que hago es, utilizando la entidad Shopping List, pasándole el ítem y la cantidad, ¿vale? A su método de negocio, o sea, ya internamente sabrá cómo tiene que manejar todo eso. Bueno, o sea, a lo mejor, si existe el ítem o ya ha sido añadido a la lista con anterioridad, pues, actualizar su cantidad. Si no existe, pues, añadirlo y demás. Lanzar algún tipo de evento para decir que se ha añadido algún ítem a la... a la lista de la compra y demás, ¿vale? Y, por último, este tipo de capa, pues, se suelen hacer muchos testes de integración. Porque ya sí que tenemos dependencias y, para probar, pues, a lo mejor que recuperamos la información de los datos, podríamos también utilizar mouse. Esto ya depende también un poco del gusto y del nivel que queramos ir, ¿vale? Y, al final, esta capa, la única que referencia es la de dominio, ¿vale? Que es en la que se va apoyando. Luego tendríamos los aspectos de infraestructura, ¿vale? Que aquí es donde tendríamos, pues, probablemente implementaciones de esas abstracciones que, en este caso, la capa de aplicación, pues, podríais poner. Como, por ejemplo, vais a ver lo que lo hago con el DbContest para invertir la regla de la dependencia. ¿Vale? Y aquí, pues, bueno, comunicación con sistemas internos, bases de datos, colas, pues, bus de servicios, llamadas a otras APIs, ¿vale? Y que se van a encargar, básicamente, de la persistencia en la base de datos. En nuestro caso, lo va a hacer el contexto de base de datos. Envío de e-mails. Si tuviésemos algún tipo de envío de e-mails, pues, lo mismo. Tendríamos alguna interfaz por ahí que dice cómo se envía, pero no da detalles de cómo es el envío de información. Aquí, entonces, podríamos utilizar cualquier proveedor de envío creando nuestra propia implementación. Y luego, también, pues, hablando con sistemas externos. Ocurren los sistemas de pago y otras muchas cosas. ¿Vale? Entonces, estas son un poco las capas de las que vamos a disponer. Como digo, lo más importante aquí para mí reflejaría, no el hecho de las capas, que seguramente habéis trabajado con aplicaciones en capas, sino esa regla de la dependencia. Ahora, en código, vamos a ver cómo se invierte. ¿Vale? Pero, antes de ver esto, sí que me gustaría enseñaros una herramienta que, desde mi punto de vista, es una herramienta bastante útil, que se llama Endipen, que es de Patrick Smakia. Que, bueno, yo llevo utilizando desde hace tiempo, pues, porque, por ser MVP, Patrick nos ha dado algún tipo de licencia para poder utilizarla. Y la verdad es que vais a ver que ayuda bastante, como otras aplicaciones, tienen sus cosas buenas y sus cosas mejorables. Pero una parte de las que me gusta muchísimo es la parte en la que nos muestra los diagramas de arquitectura de nuestra aplicación. Para, de un simple vistazo, sin tener que entrar al código y tener que empezar a mirar, pues, estamos hablando de una aplicación monolítica muy grande o muy compleja, pues, de un primer vistazo saber qué tipo de arquitectura está utilizando. Es una arquitectura en N capas y, aparte, poder ver ese grafo de la dependencia, que es una cosa que vais a ver que a mí, personalmente, me encanta y que nos va a dar, como digo, esa información. Yo la suelo utilizar bastante cuando hago revisiones de arquitectura o ayudo a clientes o llego a algún proyecto nuevo y quiero entender un poco cómo está estructurada la aplicación, pues, es lo primero que abro. La abro, lo ejecuto y me da información de todo eso. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es, antes de pasar al código de Visual Studio, vamos a abrir en D-Pen y vamos a ver cómo está estructurada esa aplicación. Os voy a comentar un poquito las partes más importantes. Así que nos vemos en un momento. Bueno, pues, estamos aquí. Ya tengo abierto, ya tengo abierto en D-Pen, ¿vale? Como veis, tenemos dos sabores. Podemos utilizar una herramienta que está fuera de Visual Studio o poder utilizar el área de integración con Visual Studio. Yo, normalmente, en este tipo de casos, me suelo salir de Visual Studio y prefiero trabajar con la aplicación como modo aislado. Lo que he hecho, básicamente, es las opciones del menú, abrir un, crear un nuevo proyecto. En ese nuevo proyecto he añadido la solución, ¿vale? En este caso de Shopping DeFi, que es como la he llamado. Y lo primero que nos da la herramienta, que es como decía, pues, bueno, es una serie de información, pues, de deuda técnica, de número de líneas de código, de tipos que estamos utilizando, entre, bueno, número de assemblies, namespaces, métodos, campos, todo este tipo de cosas. Nos da también una serie de información en cuanto a lo que él cree que son issues de código, como digo. Toda esta parte está supeditada normalmente a las reglas que nosotros seguimos en nuestras soluciones y también a la revisión por nuestra parte, de decir, bueno, pues, esto tú lo tratas como high, porque a lo mejor te estás basando en, no sé, en algún tipo de regla que tú mismo implementas, pero, bueno, para mí no es una, no es una regla crítica. Con lo cual, bueno, podemos configurar en D-Pen para que todo eso lo quite y no nos aparezca, como cuando hacemos, no sé, lo típico de Visual Studio y análisis de código estático y utilizamos el editor config o el fichero de turno para quitar esos warning o errores que para nosotros, en nuestra regla de codificación, que a lo mejor está mucho más pensada para un framework, pues, no tendríamos ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, como digo, es una parte que está bien para tener una idea, pero, bueno, que no tomemos todo como un dogma y enseguida, pues, ala, todo son errores, ¿no? ¿Vale? Mucha de esta duda técnica está basada en reglas que utilizan estas herramientas en análisis estático que probablemente a nosotros no nos afecten. Vale, lo primero que voy a hacer es intentar ver qué tipo de capas o cómo está estructurada la aplicación. Entonces, para eso utilizo lo que se llama el dependency matrix. Vale, el dependency matrix, si veis este ejemplo de aquí y veis que tenemos aquí una línea diagonal que parte este cuadrado en dos, ¿vale? Estos dos lados, el triángulo superior y el triángulo inferior, si veis están totalmente alineados en la... junto con la línea, ¿vale? Veis que tenemos aquí una alineación. Este gráfico es típico de aplicaciones n capas. Esto te está diciendo que son aplicaciones n capas y que además no hay ninguna dependencia circular entre ninguna de los ensamblados que tenemos en nuestra aplicación, ¿vale? Si no, nos aparecerían números rojos y podríamos ver que podemos tener una dependencia cíclica, ¿vale? Con los problemas que podríamos encontrar con ello. Pero cuando abrimos NDPen y vemos que todos los numeritos, tanto los verdes como los azules, los tenemos alineados con la línea y no hay ningún tipo de colorcito rojo ni número rojo, esto ya os está diciendo, esta aplicación es n capas, ¿vale? Que sea n capas, como decía antes, no quiere decir, ¿vale? Que las dependencias, ¿vale? Estén o fluyan, como decíamos, ¿no? De los círculos exteriores hasta los círculos interiores, con lo que podríamos estar en lo que comentábamos anteriormente, con que dominio, negocio o entidades tuviesen una dependencia con infraestructura, ¿vale? Eso no nos lo está diciendo aquí. Para entender eso, tendríamos que ir al grafo de dependencias, que es el que veis aquí. Como veis, aquí tenemos, pues, nuestros proyectos, ¿vale? Tanto los testes del API, el host del API, la infraestructura, la API res en sí, ¿vale? Los test de dominio o de negocio, aplicación y dominio. Bueno, entonces, para entender cómo funciona, si yo me sitúo sobre dominio y me pongo así, ¿vale? El naranja me dice que ahora mismo tengo seleccionado el dominio, ¿vale? Lo importante aquí es ver que todas las demás cajitas están en verde. Eso quiere decir que al dominio solamente tiene llamantes directos, lo que se llaman direct callers, ¿vale? Eso quiere decir que dominio no tiene ninguna dependencia de nada, ¿vale? ¿Cómo se ve si tú en tu assembly tienes una dependencia y no estás aislada, como en este caso ya el dominio? Si me vengo a aplicación, veis que ya el diagrama cambia de color. Es decir, tengo seleccionada aplicación, sigo teniendo unos direct callers, que en este caso veis que infraestructura es un direct caller, pues, porque está utilizando interfaces de esta aplicación, ¿vale? Y la API res, los testes y demás. Pero ya tenemos una en azul. Esa azul, ¿vale? Quiere decir que es un llamante de esa librería. O sea, estoy referenciando ese dominio, ¿vale? Ese azul ya te dice que aplicación tiene una referencia con dominio, ¿vale? Entonces, si nos movemos a infraestructura, veis ya que infraestructura, que estaba ese círculo todavía más hacia afuera de aplicación y dominio, ya está utilizando tanto aplicación y dominio, ¿vale? Y luego, bueno, si seguimos con capas exteriores y vamos hacia RSPI, pues, bueno, la parte de los test o el host en este caso, veis que ya hace referencia al propio proyecto de API que está aparte, ¿vale? Para que ya hablamos en aplicaciones anteriores, perdón, en ediciones anteriores sobre cómo el tema de trabajar los test, pero, bueno, básicamente es bueno que siempre la RSPI esté en un proyecto aparte, básicamente porque estos se van a convertir en, básicamente, en host, ¿vale? Vamos a tener tanto un host para producción, para ejecutar en producción, como los propios test se van a convertir en un host de esa API porque van a crear un servidor ligero en memoria para poder hacer los test en tu end, los test de integración de esa API, ¿vale? Pero lo importante es eso, veis viendo cómo va cambiando las dependencias. Por eso os decía, a mí me encanta esta aplicación, me encanta porque es rápido veo y cuando entras en el grafo de dependencias y te pones sobre lo que llaman business logic, dominio, lo que sea, pues enseguida ves si aquí hay una dependencia directa con infraestructura y ya, pues ya te huele eso, ¿vale? Con lo cual, en este tipo de arquitecturas, como decíamos, clean architecture, hexagonal y demás, esta es la aproximación, ¿vale? Vamos hacia capas y, como veis, las capas de fuera van teniendo dependencia con las de dentro, ¿vale? Que esto es al final, imaginaros el circulito, ¿vale? Las capas del circulito representadas en un grafo. Bueno, lo decía, este tipo de herramientas ayudan bastante en esto. Yo, como os he comentado tanto, normalmente cuando tengo que hacer algún tipo de revisión de arquitectura, pues es lo que suelo utilizar para esto, ¿vale? Así que, bueno, creo que aquí se ve muchísimo más claro esos círculos y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar ya a la parte de código y vamos a ver cómo está estructurado todo esto y cómo funciona todo esto. Bueno, pues ya estamos en Visual Studio. Vamos a ver un poco lo que os comentaba de cómo están estructuradas, ¿vale? Estas capas. Vamos a hacer aquí un poco de zoom para que lo veamos. Y, bueno, lo que veíamos en nuestro gráfico de mi arquitectura Lumpia, ¿no? La capa, esa capa de dominio, ¿vale? Luego tendríamos la capa de aplicación, la capa de infraestructura, ¿vale? Luego tendríamos ese framework UI que hablábamos, que sería en este caso la red SAPI junto con el host. Y aquí, bueno, pues igual un par de proyectos de test, tanto para el dominio, ¿vale? Como para los testes de integración propios de la API, ¿vale? Vamos a cerrar esto y vamos a ir viendo cada una de estas capas un poco cómo están organizadas. Voy a entrar lo primero a la capa de dominio para que veamos un poco. Aquí, bueno, intento reflejar un poco un ejemplo también con un DDD, ¿vale? Sobre lo que sería la compra. Y, bueno, tendríamos nuestros eventos de dominio, ¿vale? Nuestras entidades, el agregado y los value objects. Un poco lo que las piezas de DDD. Una cláusula Ensure the Word para evitar que nuestro dominio se corrompa y mantenerse sin variante de negocio y demás. Al final, el ejemplo, como os comentaba, es una aplicación o sería típica aplicación de móvil o de web para hacer listas de la compra y luego, pues, bueno, ir al supermercado y ir tachando o ir añadiendo. Bueno, añadiendo, iríamos añadiendo y preparando nuestra lista de la compra antes de ir. Y una vez que llegamos al supermercado, pues, cada vez que íbamos metiendo en nuestra lista de la compra lo que habíamos puesto, bueno, pues, por ir actualizando esa lista de la compra y borrando los elementos que tiene. Entonces, bueno, yo aquí he reflejado una serie de entidades que tendríamos con las que trabajar. Yo he creído que deberían ser. En este caso, partimos de una categoría, que no deja de ser un agregado con su propiedad interna nombre y para crearla, pues, bueno, validar en el constructor el nombre. Aquí, bueno, podríamos entrar en detalles de si esto debería ser un válido objeto o no y no utilizar primitive obsession, pero, bueno, lo dejo fuera del alcance de lo que era la revisión propia de la arquitectura limpia, ¿vale? Aquí haríamos una clausura de guarda para evitar que nos introduzcan un nombre vacío o demás, ¿vale? Y algún método Name Constructor para facilitar el uso y creación de la categoría. Luego tendríamos nuestro elemento propio, nuestro ítem, ¿vale? En este caso, pues, con un nombre, con unas notas que le queramos poner, pertenece a una categoría. Esto es el tipo de convenciones, concesiones, perdón, que os decía que, bueno, que hago a Entity Framework, aunque, bueno, internal para no darle información al usuario. Vale, internal lo hago, ¿vale? Por un pequeño truco que suelo hacer, que como estas entidades se van a tener que configurar en la parte de infraestructura, bueno, pues, lo que hago es utilizar el atributo internal visible to y el nombre del assembly para que luego podamos configurar. Es el pequeño truco, ¿vale? Para ocultar o encapsular las propiedades sin tener que hacerlas públicas si no se necesitan porque el cliente o consumidor que nos vaya a consumir haga falta de ellas. Lo mismo, ¿vale? Pues, son variantes de negocio, cómo se crea el objeto por constructor y demás. Luego tendríamos un ejemplo de ValueObject con la cantidad, ¿vale? Lo que he hecho con la cantidad, en vez de representar directamente, pues, un entero, lo que he hecho es encapsularlo en un ValueObject y ese ValueObject, pues, hacer que la cantidad sea mayor o igual que cero, ¿vale? Tengo aquí un tipo igual, una probabilidad estática para representar lo que es el cero y, bueno, adaptarlo un poco de semántica al negocio para crear la cantidad de, el valor entero y, bueno, sobrecarga del operador implícito y explícito para todo lo que tiene que verlo con casting, con ints y demás. Bueno, si debes utilizar llamadas a un API que puede ser que casi solo recibe ints, pues, para facilitarnos un poco el trabajo con ese tipo de cosas, ¿vale? Esto sería la clase ValueObject. La que luego ya tiene un poco más de negocio, ¿vale? Que es la orquestadora, ¿vale? Shopping List tiene aquí, como veis, la información, bueno, para crear una Shopping List con un nombre que pertenezca a un usuario y aquí ya empieza a tener sus métodos de negocio donde tenemos, pues, bueno, el app, ¿vale? Para añadir el ítem y la cantidad, como veis, trabajando con objetos, verificando las precondiciones, buscando, bueno, si existe o no existe ese ítem, bueno, si existe o no existe, pues, darlo de alta, ¿vale? Y grabar un evento de dominio para decir que hemos añadido ese elemento a la lista, luego veremos por qué hago este tipo de cosas. O si existe, bueno, lanzar el evento de que hemos añadido, ¿vale? Que en este caso, mandando la cantidad existente y la cantidad que hemos añadido, por si alguien cuando utiliza ese evento quiere tener información de qué ha ocurrido, pues, estará la cantidad que había antes, está la calle ahora y en función de eso hacer cualquier regla de negocio o lo que queramos, lo mismo. Incrementamos la cantidad, que eso se va a encargar la entidad intermedia a esta Shopping List Item, ¿vale? Que nos va a devolver una nueva, un nuevo Shopping List Item con la cantidad actualizada y lo que hacemos es quitar el ítem de la compra y añadirlo, ¿vale? Otra vez, ¿vale? Podríamos, para no tener que estar mutando la entidad o la lista, pues, lo que hago es quitarla y añadirla, ¿vale? Y para quitar, pues, igual, ¿vale? Lo que hacemos es buscarlo, quitarlo y si nos sigue quedando cantidad, ¿vale? Porque podríamos haberle quitado toda la cantidad que teníamos en el carrito, pero si teníamos cinco y le quitamos una, ¿vale? Para quedar cuatro, pues, bueno, si nos sigue quedando cantidad, pues, lo añado. Y si nos sigue quedando cantidad, pues, quedará fuera de la lista y al final añado el ítem a la compra. El problema que, bueno, no el problema, perdón, lo que veis aquí es que yo no tengo mi negocio o este dominio o estas entidades están totalmente aisladas, no conocen la infraestructura. Eso lo que nos permite es lo que os comentaba, poder hacer ese tipo de test unitarios, por ejemplo, probar nuestros value objects, probar, por ejemplo, que no puedo crear una cantidad negativa, ¿vale? Y que si tengo una cantidad negativa voy a tener un error, como en este caso, ¿vale? Lo que dice aquí, ¿vale? Que debería lanzar una excepción de domain excepción con este mensaje, invalid quantity. Este sería un caso muy sencillo de probar, pero este sería un caso un poquito ya más, casi todos más complejos de negocio, ¿eh? Donde, pues, la lista de la compra debería permitirnos añadir nuevos ítems a la lista, ¿vale? Entonces, aquí nos creamos nuestros ítems de, pues, tanto las open lists como la categoría del ítem, llamamos al app y veis aquí que estamos mirando la colección de domain events. A mí no me gusta exponer las propiedades de los objetos por el mero hecho de que los test las necesiten, ¿vale? Hay mecanismos para ello. En este caso, podemos jugar con los eventos de dominio y ver que cuando ocurre algo en el dominio está pasando. Incluso comprobar que los valores que vienen en ese dominio, ¿vale? Como el caso de la cantidad, si yo meto un ítem de cantidad 10, pues, en ese evento la current quantity debería ser 10. Eso me dice que estoy actualizando correctamente la información. El hecho es que si empezamos a poner las propiedades públicas para los testes, a mí me da un smell que es que los testes conocen más de lo que deberían, ¿vale? Entonces, no me gusta ponerlas públicas solamente porque los test las necesiten. Si la necesita luego un consumidor en aplicación o algún colaborador, ahí lo podemos mirar. Pero para los testes me gusta a mí esta aproximación. Como digo, es mi aproximación, es mi manera de hacerlo y no quiere decirse que tengamos que hacerlo así, pero a mí me gusta, ¿vale? Incrementar la cantidad de un este existente o decrementar la cantidad de un ítem existente. Y lo mismo, y comprobando en todo momento y probando que nuestro dominio funciona correctamente. Este es el ejemplo que os decía de cómo aislar el dominio, ¿vale? Estos testes son súper rápidos, ¿vale? Y podemos venir a nuestros testes de dominio, que los tenemos aquí, ¿vale? Todos los testes, tanto de la cantidad como tal, y, bueno, poder ejecutar estos testes de una manera rápida, ¿vale? Ya tenemos los testes pasados y podríamos incluso, pues, si tenéis Visual Studio Enterprise, pues, meter esta solución como Live Units Testing y cada vez que estamos cambiando código en nuestro negocio, pues, actualmente estamos teniendo feedback, ¿vale? Siguiente parte que me gustaría contaros, pues, la parte de aplicación, ¿vale? Que, bueno, en la parte de aplicación suelo tener todas las cosas que son cross, ¿vale? Como os he dicho, yo utilizo mediator y, bueno, utilizo behaviors para todo lo que tiene que ser el patrón unit of work, para la validación de los modelos de entrada a la capa de aplicación, podría tener un performance pipeline behavior para saber si mis llamadas o mis ejecuciones están por encima de 5 milisegundos, para loguear y para cachear, todo lo que tiene que ser cross en las aplicaciones, ¿vale? De esto, alguna vez he escrito algún post de cómo conseguir esto con mediator, con lo cual en mi blog tenéis un ejemplo de cómo podéis hacer todo esto, ¿vale? Lo que me importa aquí es la parte de casos de uso, donde ya tenemos para shopping list, pues, añadir un ítem, crear un ítem y obtener detalles y listar. Me voy, por ejemplo, a crear un ítem y vamos a ver cómo utilizamos la regla de la dependencia para no tener que depender del DB Contest. Yo os he dicho que utilizo el DB Contest, normalmente, ¿vale? Entonces, lo que me he hecho es crearme una interfaz aquí en abstracciones, ¿vale? En abstractions, que se llama isopingify DB Contest, sí, y utiliza los DB Sets, ¿vale? Tiene algo de referencia a Entity Framework, ¿vale? Para, como si fuesen esos nuestros repositorios, ¿vale? Pero bueno, debe ser para mí es una abstracción de donde estoy consultando la base de datos. Puedes estar consultando un MySQL, un Postgre, o un Mongo si tiene, o un Cosmos DB, ¿vale? Donde tengo cada uno de los DB Sets de los diferentes agregados que utilizo, ¿vale? Que vendrían a ser los repositorios. Y un DB Connection que luego os contaré para tal. Este isopingify DB Contest es lo único que conocen mis casos de uso. Si lo veis aquí, isopingifyDB Contest, ¿vale? Pues lo que hago es el isopingifyDB Contest añadirlo. Ves que mi isopingify no tiene un safe change async, que es lo que tendría el DB Contest, ¿vale? Porque eso lo que hago es para garantizar la transaccionalidad a través del Unit of Work, ¿vale? Este Unit of Work es el que sí que va a coger el contexto de base de datos y va a salvarlo, ¿vale? Pero los demás no lo tienen, con lo cual aquí los usuarios no pueden dejar las transacciones incompletas o mal, ¿vale? El por qué es el DB Connection es porque en la parte de consultas yo suelo utilizar una aproximación CQS, separo lo que son consultas de comandos. En consultas suelo utilizar Dapper, que es un microRM bastante rápido y para todo lo demás suelo utilizar Entity Framework. Entonces, bueno, aquí veis, tenéis que tengo una raw SQL, ¿vale? Parametrizada, por supuesto, para evitar SQL Injection y reutilizar los planes de ejecución. Y lo que hago es llamar a este DB Contest, ¿vale? Que realmente no es un DB Contest, es la interfaz isopingify, pero que tiene un getDB Connection, que al final me da también una conexión abstracta que se llama DB Connection, ¿vale? Esa conexión al final lo que utilizo es Dapper para ejecutar el query async, pasando el parámetro del usuario y demás, ¿vale? Entonces, ahora en la parte de infraestructura, que la tendré por aquí, en la parte de persistencia, ¿vale? Pues si miramos nuestro shoppingify DB Contest, pues vais a ver que además de implementar el DB Contest, implementa isopingify DB Contest, ¿vale? Que son esos DB Sets que teníamos, más este DB Connection, que lo que hacemos es devolver el getDB Connection que tiene la base de datos, ¿vale? Esto es lo que hace. Entonces, ¿cómo se le pasa o cómo se va a resolver cuando llamemos a un caso de uso concreto, ¿vale? Desde la parte de la API, utilicemos el caso de uso, ¿cómo se le va a suministrar esta interfaz aquí, ¿vale? Para eso, vamos a ir a nuestra API REST, ¿vale? Y vamos a darle una vueltecita de cómo lo hace. Al final, cuando aquí utilizamos el DB Contest o el DB Contest Pool y decimos cuál es el contexto que vamos a estar, esto es lo que nos entraría como dependencia, ¿vale? ¿Vale? El propio shoppingify DB Contest, ya sabéis que en la inyección dependencia podemos utilizar una interfaz o podemos utilizar nuestra propia clase. Y el hecho de utilizar la interfaz es por eso. Entonces, yo cuando registro esto, yo si no hiciese lo que hago aquí abajo, aquí en el create debería poner shoppingify DB Contest. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí en aplicación tendría que añadir una dependencia infraestructura. Esto rompería con lo que hemos visto de mi arquitectura limpia, ¿vale? Entonces, lo que hacemos básicamente es, en la parte del startup, un poquito más abajo, hacemos un pequeño truqui, que es cuando me pidan un shoppingify DB Contest de tipo Scope, ¿vale? Porque sabéis que los DB Contest son perriques. Cuando me lo pidan, un shoppingify DB Contest, lo que hago es utilizo la sobrecarga del método Scope que me pasa en un service provider y saco el contexto de base de datos, ¿vale? Con esto ya rompo la dependencia. Ya tengo esa regla de la dependencia para hacerlo. Esta segunda que veis aquí, ¿vale? Es para romper un poquito con no atarme tampoco al shoppingify DB Contest y atarme a la abstracción de DB Contest. Esto es porque lo necesita el unit of work, ¿vale? Si veis el unit of work, estamos en lo mismo. Si yo dependiese aquí de shoppingify DB Contest, necesitaría añadirme una dependencia infraestructura. Para romper eso, dependo de entity framework, ¿vale? Dependo de la librería de entity framework y lo que hago es utilizar el contexto de base de datos. Esto básicamente lo que hace es, dependiendo este server, este chain, es otra interfaz que veis aquí, que sirve para saber si, bueno, si estoy en una aplicación web o estoy en una aplicación de consola, si tengo que persistir los cambios o no dependiendo, por ejemplo, en las aplicaciones web, sabéis que tenemos unos verbos seguros que son getHitOptions, que en los que no deberíamos modificar nunca los agregados. Y esto, que es que serían métodos de consulta, si esto lo que hace es esto, ¿vale? En aplicaciones web comprueba que son métodos seguros y no te deja tocarlo. En aplicaciones de escritorio, pues deberías implementarte tu propio server state y tomar tu decisión. ¿Vale? Al final comprueba que el DB Contest tiene cambios y si tiene cambios hace la transaccionalidad. Entonces, todo lo que se haga en los casos de uso, pues va a ser transaccional. ¿Vale? Como veis, eso es ni más ni menos la manera en la que utilizamos la regla de la dependencia. ¿Vale? Por eso, aplicación, si os habéis dado cuenta, antes os lo enseñé en el grafo de Endipend, solo depende del dominio. ¿Vale? Ahí lo veis. ¿Vale? Que depende del dominio. No tengo una referencia con infraestructura. ¿Vale? Entonces, todo lo que tendría que hacer es exponer estas instalaciones aquí, como he expuesto Isopingify y DB Contest, y utilizarlas en lo demás. ¿Vale? Y con eso, pues ya lo tendríamos. La aplicación, bueno, no tiene tampoco mucho más. Salen las partes importantes que os voy a enseñar, como pongo las capas, demostraros que efectivamente no tengo ese tipo de cosas. Los test de dominio, ¿vale? Para ver que eran test totalmente aislados. Y luego, bueno, estos test, que ya son un poco más puramente integración, donde tengo, pues, los casos de uso, pues, para probar, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Que no puedo llamar a la API si no estoy autenticado para coger una lista, porque dependo del usuario, recuperar Shopping List, crear listas de la compra, añadir ítem a la lista de la compra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo mismo que decíamos, poder ejecutar, bueno, pues, todos estos testes en local, sin tener que arrancar la aplicación y probar que el end-to-end, hasta la base de datos, pues, funciona. ¿Vale? En este caso estamos probando el end-to-end hasta la cocina, como se suele decir. ¿Vale? Entonces, tenemos testes muy rápidos, unitarios, testes un poquito menos rápidos. Si veis la diferencia entre milisegundos, pues, algunos toman casi medio segundo, dependiendo de cómo complejo sea, porque hay que preparar todo el juego de datos. Todos estos testes preparan los juegos de datos y demás. Y luego, si queremos ver un ejemplo de ejecución para que veáis que la aplicación, bueno, está funcional, puramente funcional. Vamos a ir aquí, que tenía ya abierta una aplicación. Entonces, puedo recuperar, por ejemplo, un carrito de la compra. Si le damos aquí a ejecutar, esto nos devolverá la lista de la compra del usuario y podríamos ir a buscar, pues, una lista en concreto, porque fuese la lista 1, ¿no? Vamos aquí, con sus ítems, la cantidad, Xbox 7 y demás. Poder utilizar, bueno, intentar buscar listas de la compra que no existen y demás. Esto sería un poco lo que sería ya probar desde Swagger nuestra propia API para que veáis que al final todo, ¿vale? Esto es un ejemplo también de cómo mostraros eso, pero, bueno, los testes de integración no se evitarían tener que venir aquí y estar probando esto o tener que estar lidiando con la autorización si tenemos un servidor externo. Bueno, hasta aquí llega un poco lo que os quería comentar. Espero que os haya gustado, como digo, tomar las cosas que os gusten o no tomar nada. Sentiros libres de darme feedback, ya sea a través de correo electrónico, Twitter, oye, Luis, veo que esto sería mejorable. Ya os digo, a mí me encanta todo este tipo de debates sanos donde podamos aprender unos de otros. Como digo, daros las gracias a todos los que habéis asistido a la sesión y, nada, espero que mi deseo para el año que viene es que volver a tener una edición de esta conferencia y poder veros a todos de manera presencial y charlar y hablar y, bueno, si hay que tomar también después un refrigerio, pues, perfecto. Así que, nada, sin más, me despido y daros gracias a todos y disfrutar muchísimo de esta pedazo de conferencia. Chao, chao. Chao.